Y una joven viajó directamente de Suiza a Buenaventura a buscar a su familiar, a su progenitora. Ella indica que pese a los esfuerzos aún no ha tenido ningún resultado y lo preocupante es que ya el tiempo se está agotando. Paola Lerma nació el 3 de junio de 1977 en la sala de neonatos del Hospital Universitario del Valle. Sin embargo no creció al lado de la madre, ya que ella decidió darle en adopción a una familia sueca que quisieron ayudarla llevándosela a ese país. Luego de 34 años esta caleña de nacimiento pero criada en Suecia quiere encontrar a su progenitora de la cual solo sabe que trabajaba en una casa de familia en el barrio Los Álamos en la ciudad de Cali y presume pueda encontrarse en esta ciudad. Ya se enteró a través de sus padres en Suecia porque ellos le pasaron la información que ellos tenían del hospital donde decía que ella había nacido en el Hospital Universitario de Cali. De acuerdo a la información entregada por la desesperada joven que llegó a Buenaventura con un nivel bajo de español, un amigo sueco y una amiga colombiana solo desea conocer a su mamá de la cual no tiene ninguna información. En un 100% tiene la seguridad del sentimiento que tiene de buscarla y por favor ella pide a la mamá si la está viendo que aparezca, que la llame, que ella la quiere, la ama mucho y quiere verla. Paola ha decidido perdonar a la madre que fue identificada como Nemesia Lerma y darle este mensaje. Te amo, te amo mamá. Pese a que llegó a esta ciudad con la esperanza de tener alguna respuesta, hasta el momento no ha podido obtener una pista que la lleve a encontrar a la mujer que le dio la vida y que por cosas del destino tuvo que entregarla a desconocidos. En estos momentos sus esperanzas se acortan ya que el próximo domingo tiene que viajar a su país de crianza.